Bueno, prosigamos Vamos a ser inteligentes, vamos a asegurar cosas No siento que pasen cosas malas No, 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 no Me acabas de matar, Metagross, un win out Tío Ha hecho safe ward de primeras Porque este puto pokemon es subnormal Ya estoy Dale Bueno, un murkrow facilito, vale, bien Tiki ¿Qué coño hace mind reader? Eh, seguro que algo Joder, anda que Zapdos no ha carreado el gym, chaval Eh, está muy good Bastante bien el Rayquaza No puede darle escalada por recompensa Le he tenido que dar sludge bomb, tío Aquí nos capturamos, ¿no? Tenemos capturita ahora Sí Vale Bueno, primero hay pelea con esta nota Este no te saca el nivel de esta Verás Bueno, pues más de 29 no parece Un Dragonite me saca, ¿sabes? Yo es que me quedo calvo Bueno... Ojalá tener mi super power Ah, no Que se lo puse a mi meta Y Dragon Cloth, chaval Lo mato de una Lo mato de una Lo mato de una, chaval Madre mía, ¿cómo está el Rayquaza, niño? Vamos a pegar a la zona más, a ver Eso no tiene terremoto, ¿no? Eh... Podría ¿A qué level está el siguiente gym? Eh... Creo que ya es al cuarenta y pico el siguiente Al cuarenta y tres, sí Vale, 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 vale Tendría con Dance, me interesa, ¿qué quiero quitarle? Es que de face peruano, eh... Ah, puculo anda Un Salamen está... Pero, hostia, oye El Rayquaza iba loco, ¿no? Pero ya tenía medio peruano el team, la verdad Ah, me sacaron legendario ahora Ya es lo que le queda Ah, bueno, pues no Ah, bueno, pues no Ay, Dios mío ¡Uh, qué riquincho, boy! No ha salido ni netales, tío Y una pregunta ¿Qué Pokémon es este? ¿Qué Pokémon es este? ¿Es un Spearow? Eso... Eso no es un pichi Ah, sí, es un Firo Ah, o sea, no es el Espiro, es el Firo ¡No, no, 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 no! ¡Me he troleado el mando! ¡Me he troleado el mando! ¡Me he troleado el mando! Troopiever matando pseudo-legendarios por todos lados, tío Te juro que el puto mando me ha troleado Se ha visto en el vídeo como ha subido para abajo Y se ha ido para arriba el puto joystick Pues el tiranita en esta y en esta bastante bien Porque no hay buenos pokés de tipo lucha, ¿no? Sí Ah, ostia, no me digas De verdad está bastante bien Joder, ni que hubiera tardado siete siglos, ¿eh? Pues sí, más o menos No hay tiempo de verlo en Instagram ahora, macho ¡Qué pesado el pibe este! Tírale, tírale Estoy chaval ¡Ah, bueno! Pues empieza bastante fresco ¿No te has sacado eso la última vez o fue a mí? A mí ni tú creo que no me has sacado Sería de ti Dragonclaw, lo mato de buena, ¿no? Quillo, ¿por qué no le quita una mierda, cabrón? Pues no Ostia, se pensaba que el synchronizer era mío, no suyo Vaya pavo, de verdad Quillo, ¿pero esto qué mierda es? A ver si me suben los stats Pues no Huge crítico Tío, el de Oxys es una mierda, ¿eh? Y lo peor es que me han salido dos veces, ¿eh? Ah, eres un hater, chaval Es que es acojonante, ¿eh? Me matan los Pokémon buenos, yo le mato los malos y se queda el cabrón, ¿vale? Madre mía, tío Me matan mis Blastoise Oye, ¿puedes hacerme un Pokémon ya, por favor? Me matan mis Metagross Me ha matado el Metagross, Miguel, tío Escucha, te recuerdo que tú me has matado un Dragonite, ¿sabes? Porque igual tengo que... Eh, te recuerdo que wepeamos por tu culpa No me suena, no, no me suena Esa, esa, esa invitación Eh, un croco no, me ha salido Este, este, este es porque es de ruta ¿Qué has hecho? ¿Quién es el Exegutor? Que yo, un Grimmer me ha matado y una ¿Qué estás hablando? ¿De quién es el Exegutor? Quiero que se recuaza, eh Me puedes comer los cojones por debajo del culo Porque voy a gastar la S en revivirlo, ya te lo digo Y vas a revivir a eso, vamos Ah, es esta mierda Jajaja 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 ehh igual era cuando wepeamos al que level era? al 43? vale tengo 6 niveles ehh una pregunta yo no tengo vale tiene un safeguard tio silver windows nevermind bueno reipe se te ha muerto el ledian yo no tengo ningun ledian, ese quien es? era me cago en tus muertos pisoteados de verdad no tengo nada que decir al respecto porque me ha pasado pues no ha cogido el mapa pero yo ah pues si pues si para que no ha capturado me lo olvidas? no porque no viste este esta hierba tío esta tiene evolucion en esta gem tío ah que ya no puede usar mi este para paralizar los crystal estoy sufriendo eh robieber bueno tranquilo no hace falta que lo captures por que? por que me he tirado un remolino? ah tasia? para capturar si voy vale bueno me puede valer tío mal que ya tenia esa mierda tío uuuu muy rico eh? ah que esto tiene teleporn no odas espero que no puede tenerlo de hecho mierda meta yeah ah que hasta pul ah o ¿Tú eres tonto? Siempre que me estoy mandando por el minucioso, eh. Nice, nice. Yo no tenía Meteor más. ¿Le puedo poner Meteor más al tipo este? ¡Uh, qué riquín! Bueno, en verdad, teniendo al... Al Rayquaza. Tampoco es tan riquín. ¿Eso es capturá? Joder. Joder, me salió un puto muggy para aquí, tío. Qué rico, eh. Por arriba, sí. ¿No? Sí. ¿No? Sí. Literalmente no tienes que llevar a nadie si te vas para arriba del todo. Joder, no vas a hacer nada de mierda. Espectacular, eh. Ya, ya, ya estoy. Estoy tranquilo, que está tocando la flauta. Ay, Dios. Eh, aquí puedo pescar, no sé por qué me estoy yendo más, la verdad. ¡Ah, qué bien! Bueno, no sé qué te ha salido a ti, pero esto no va a salir de la caja, eh. Ya te lo digo. Está saliendo lo mismo, li. Pues eso es otra caña, que tienes dos o tres. ¿Qué te parece la idea? Ni confusión, ni nada de eso. Uh, not bad, eh. Ah, no, lo mato de una, vale. Vale, hay un Giraffic o un Tropius. No sé qué es peor. Eh, guau. ¡Jajajaja! El Tropius es mejor, ¿no? El Tropius. Sí. Tira el Rupert. Vale. Me he hecho envidia. Veamos. El primero a Tankilet. Bueno, vamos a ver. Un 2-hit KO. Ah, muy bien, oye, un metapoz así Mira Vamos a ser inteligentes, Dragon Dance Vale, un golem Dragon Dance Eh... Y yo, eso no explotará, ¿verdad? Dragon Dance Dragon Dance Dragon es especial Bueno, pues le tiro a Ancient Power, no pasa nada Dragon Dance Me da igual Uy, Roviver, que si te va el Rayquaza a tomar por culo, chaval Vale, tengo un problema, Roviver No resisto a nadie No resisto con Al Rock Throw Con nada, tío Con esto, quizás O sea, esto es neutro, ¿no? Yo me he sentado a muerte y lo mato fácil ya, o sea He hecho la camisa con el cordón, hijo de puta Está bien Un Lickitung Me come toda la polla Un Odish Que me come toda la polla también Y un Aggron Que me come toda la polla también Vale, Roviver, estamos ¡Hemos pasado! Vale, me quedan dos Por favor Tío, pero te has hecho cuatro Dragon Dance Sí, por eso Los cuatro turnos me he pasado Buffándome Tú estabas matando gente Hostia Toma Ja, ja ¡Vamos! Espabila, hija puta Anda Venga Chuparla Ay, por favor Un Lickitung, tío Me han dado un Lickitung, Roviver Un Wigglytuff Joder, qué asco Dios mío Que sí, yo ¡Vamos! Que esto es nuevo ya Nos ha caído un Blaziken a los dos Bueno O sea, qué cojones Sí, pero el mío se ha echado un Bullcap No sé si lo he matado ahora de un Fly Yo no lo he tomado en 100 Power seguro Dios No le he quitado una mierda Ah, pues no Pues lo paralizo Cabrón, si es neutro Ya, ya, ya A ver, la tabla de tipos que se me complica, chicos Yo que sé ¡Aaah! Dios Que pensaba que no era un crítico, tío Me acabo de cagar, eh Esto no tiene rayo Bueno, lo mato de una, yo creo ¡Ah! ¡Uf! ¡Qué mal, tío! A ver, un trapicheo ¡Acijada! Un poquito de surf ¿Cuánto Dragon Claw? ¿Es 80 o 100? Creo que sí Y es un Flora, bueno Pues bastante facilito, ¿no? Un Midorino No me envenenes Me envenena Esto puede tener Doble patada, ¿no? No creo que me mate ni de coña, ¿no? Ya me podría haber dado ese crítico antes ¡Cabrón! A ver si se cuntó Eh... ¡Guau! Ahora tengo esto ¿Has pillado la Master? ¡Ay, qué bombo! Ahora lo pillo Que no he terminado Si pasaría en la Liga de PocoMespanada usando Rayquaza 70 Eh... Sí, correcto Sí, 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 sí Completamente, Monchito No veo el problema, eh En ningún... La, 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 es que no veo ningún problema Rayquaza 70 Ah, pilla el ítems ¡Eh! ¡Madre mía, tío! Ah, que no has terminado ¿Qué te pasa? ¿Qué está pasando? Que no me hagas lo que me quita confusión, tío Ah, y yo, hazte un pajote Sleep Close, tío Es 50 confusión, eh De malo, pues nada Como me está pelando Es una baja, Giovanni, tío Ah, yo también Llego el 40 Tío, tío Por favor, que no pasen nada Uy, cuatro poques ya, eh Me está dando miedo el líder del 40 Kakuna, eh Y yo, yo no tengo para setupearme, tío Hostia, en verdad sí podía haberme setupeado con el Exciso Buah, y me subo el ataque con Metal Claw, increíble Super Efecto Y me ha quitado uno de vida Anda, pavila, tonto ¿Qué tenías? ¿Qué tenías con ese? ¿Con quién? Con el... Con el Metagross Tengo psíquico y Metal Claw, chaval No, digo... Digo de... Oye, que bloqueé con las hiper potis, tío De habilidad rebel Ah, Water Absorb Ah, es verdad Bueno, Slowking Ya ha empezado, son las tonterías Eso no tendrá Aurora Beam ni nada, ¿no? Estoy consotriando todo, eh O sea, es una locura esto ¿Eso qué es? ¿Qué es Flatter? Te sube la especie de Attack pero te confunde ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Qué susto me das, de verdad! No te pegues, venga, Metagross No te pegues, venga No te pegues, cuajao Gracias, tío Qué palo, tío, de eso Vale, ya soy Raver A ver, no tiene nada raro esto, ¿no? Venga, otro intento ¿Cómo te muevo de aquí, tío? No te pegues, no te pegues, no te pegues, no te pegues Vale, bien, 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 Metagross Bien, Metagross, ya está Ya estoy ya ¿Más? Eh, sí Por favor, dime que he empezado con él Mierda Un Corpiz Qué bien para mí, Water Absorpt Estoy de los Aguas Roca hasta la Picha, tío ¿Cómo te pones, no? Sube la de los... Como antes No, no, por favor Nice Esto se muere de una, ¿verdad? Súbeme el ataque Madre mía, tío ¡Pues vayas! Que no se muere de una, loco Pues no me sube el ataque Bueno, hagas una poti, está bien Todo planeado Para yo poder usar una poti Eh, esto no me tirará Earth Wave, ¿no? Pues tú sabrás Qué es Va, me sube el ataque Al final, bien Pues creo que podría Bueno, no tira Hombre, eres volador, eh Por eso te doy cuenta Esta, esta coja a Rayford La acaba de cambiar a Rayford ¡Ah! ¡Royford, se lo pone el Tromius! No me jodas ¡A chumarla! Que tiene mucha vida Que tiene mucha vida Que tiene... ¡Tío! No se vea que el Kyogre tiene Ice Beam al 37 Pero eres subnormal ¿Cómo no voy a tener Ice Beam? Kyogre, pero vamos a ver Eso no es por MT No Me cago en la puta, tío Oh, no Hostia, esto no te lo traes Terremoto, esto Vale Sí, sí tiene Robbibber, sí tiene Ya, pero yo soy más rápido ahora ¡No! ¿Por qué no se ha muerto de una? Eso se sube el Special Defense por dos Que me da suda Que tengo un Mystic Water puesto Y es un por cuatro Y yo No me toques la picha, cabrón Ay, Dios Robbibber ¡Calmines! Robbibber Se está tirando Calmines el Kyogre Lo tengo que quemar Lo tengo que quemar Pégate, pégate, cabrón Robbibber, otro Calmines Se viene muy peo Se viene muy peo Robbibber Verás ¡Quemate, cabrón! ¡GAAA! ¡Es que tiene Botterface! ¡Robbibber! ¡No se lo creo! ¡No! Robbibber Se viene Robbibber Literalmente Mira mi equipo, por favor Hazme el favor de mirar mi equipo Sí, sí, no Si te estoy viendo ¿Cómo le gano? Con Zapdos ¡Sí que te ha ido a vivir ¡Os calmines, Robbibber! Se ha caído a Seathor Que no te va a tirar my feet Voy a sacar al Sealeo Calla, calla Voy a sacar al Sealeo Voy a tirar Granizo Y luego le voy a tirar Body Slams Verás Hazte caso, hazte caso, Riever Ahora se pega Ahora se pega ¿Lo tienes confundido? ¡Ay, Dios! Bueno, esto es 37x4 Mientras no me congele Todo bien Madre mía Qué chaval de verdad Mierda ¡Ay, no! ¡Qué tiene! ¡Qué tiene! ¡Qué tiene! ¡Qué tiene! ¡Qué tiene! ¡Qué tiene! Lo aguantado bien ¡Qué poco ha quitado, ¿no? Sí, sí, sí Lo aguantado bien ¿Se ha tirado Potti o algo? ¿O todavía no? Ah, ¿no se puede congerar un poco de hielo? Ah, vale, vale Dice el KPM Puede tener el Pokémon pasado No, sí O sea, por el pasado Eh, oye, una cosa Estoy sufriendo mucho, Riever Por una vez que no soy yo ¿Qué hago? Yo te he dicho Saca el Seathor Que no te va a tirar rayos de hielo Y luego cambia el Zapdos rápido Y le tiras un Un árbol eléctrico Tío, pero ¿qué hago eléctrico? ¡Que tengo Thundershock! ¡Que es 40-100, Riever! Ay, la Virgen María Y Dios bendito, tío ¿Qué hago, hermano? El Dusclops tiene que aguantarte bien Más o menos, ¿no? Es una polla, cabrón A ver Veamos Esto aguantado Tiene 67 de defensa Y esto tiene 125 Pero es que esto Tiene un carajo de vida más Me va a tirar un wish Yo ya me lo he pasado Voy a confundir Y que se pegue una ocia, ¿no? ¿Cuántas lleva encima? Tres Ropiper Lleva tres Ropiper Eso es lo que me hizo el Kyogre a mí Madre mía Por eso Por eso te lo estoy diciendo El Groudon En verdad Es muy bonito Que en un show link A mí me golpeó un Groudon Y le dio un Kyogre Dios Ropiper No sé si me mata el hielo Este es tu Rayquaza By the way No me jodas Si te jodo No Dime que se queda uno Por favor ¿Se queda uno? Ay Vale, Ropiper Le aguanto el Ice Beam Por cuatro Luego me tira un Ancient Power Cambia el Scissor Y luego me muero ¿Y por qué no se ha casado la Zapdos? Que me tiráis Beam ¡Gilipollas! Hermano Pero el tío es un Thundershock Yo que sé Que tiene cuarenta Ropiper Que te has tirado Tres Corbines Pero por qué Esa mierda de Pokémon Tiene el ataque de cuarenta Solo Y yo Pero porque me tiene un Ancient Power A esto cabrón A ver Se ha tirado hiperpociones ¿No? Con el Con el Con el Rhyhorn ¿No? Se tiró uno Se tiró uno Vale, vale Cura eso Ropiper Creo que Y si no tengo para curar Ah, vale 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 Tío ¡Pégate ya una hostia! ¡Pégate un poco! ¡Pégate un poco! ¡Pégate un poco! ¡Tío! Vale, vale ¡Ah, que el Hale estopeo! ¡Pero desde cuándo se acaba! Eso no es a partir de cuarta Dios mío de mi vida Pero esto es súper peruano ¡Ah, es que no! Aquí el que se infiltra Es el que es por habilidad ¿Te puedes pegar? ¿Te puedes pegar? ¿Qué yo? ¿Que no se pega Rhyper? ¿Qué es acojonante? ¿Que no se está pegando? Paralízalo Paralízalo Paralízate cabrón Paralízalo ¡Vale! 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 ¿Qué hacemos Rhyper? Ah, pero otro lo aguantas, ¿no? ¿Tiramos otro de estos? ¿Cuántos en 100 power lleva? Lleva 3, ¿no? Creo que sí No, 4, creo Pues cámbiate al Seathor O no Sí, sí, lo te agarres Cámbiate al Seathor Que lo gasten el Seathor El que le queda Lleva 3 solo Y luego sacas al Sealeo Lleva 3, dice A ver, el Seathor es neutro No creo que me lo mate, ¿no? A ver, no debería guansotearlo Vale ¡Vale! 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 Es que mira esta Rhyper, tío ¡Un Slash! ¡Me tiró un Sword Dance! No te merece Te... El Last Critico De dos Slash Que... Que de un... El Last Critico, Rhyper ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Dios! ¡Salvando el día, eh! Nadie No se me ha muerto, eh ¡Petagros! ¡Ah, sí! ¡Es verdad! ¡Me ha tirado algo! ¡Puf! ¡Dios! Es una paja, tío ¡Qué malo! Se venía güipeo No quería empezar otra vez ¿Me estás viendo mi caja? Sí, es una mierda, eh, Rhyper No, no La de los muertos ¡Hijo de mil putas! No, me paralices Pedazo de basura ¡Uh! Bliszy Wonder God, eh, Rhyper ¿Por aquí? ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Ay, que aquí no hay Togge! No hay Togge, que es vaya basura ¿No has hablado con el de la caña Super caña, Rhyper? Sí, pero no sé Puede ser un Pokémon haciendo surf, ¿sabes? Ya está, gracias Ya lo tenías, ¿no? Ah, no ¿Qué va? Otro, agua Uno más ¡Uff! ¡Agua! O hierba ¿Qué mola más? Hierba ¿Cómo sabe aquí, eh? Anda Joder Vale, no Not bad, not bad, eh Not bad Y a ver cómo me han salido ¡Wow! Furil, tío Pero no tengo más rápido Un nido, Queen Cojonudo, ¿no? A un tempo Espera, que voy a hacer el intercambio ¿Qué me daba este? ¿Era por un nido, Queen, no? Uy, no era aquí Pero para qué O sea, y cómo lo uso yo O sea, cómo usa ese Pokémon Yo no voy a hacer ningún intercambio Ayer, Rhyper Bueno, pues tú Este es mi este ahora, ¿no? ¿Cómo? Que mi nido, Queen O sea, mi fósil Es el Golem Ah, o sea, me he obligado a usar un azul Eh, no, no O sea, lo he cogido porque lo tenía repe O sea, básicamente Y puedo hacer intercambio No, es como ver más oscuro Yo tengo un Poké ¿Dónde estás? ¡Ay, Dios! Vale, salte, salte primero Vamos a capturar aquí ¡Uh, qué rico! ¿Es este serio? ¡Huge! ¡Ay, Dios, tío! ¡Y Gold, Duke! ¡No digo Doostox, eh! Y una cosa de Zardo Cuando aprende Zanderball, tío ¡Venga, ya está, chaval! ¡Es pa' milo! ¡Te he cagado en tu priva, Rubi! ¡Huge castle! ¡Duke, trío, guay, Grail, eh! ¡Qué mierda me da este Poké! ¡Pum, critiquín! ¡Pa' por sí! ¡O sea, ha tirado Rain Dance Y luego ha tirado un Hail ¡Eso es fecha de fuego jala! ¡Ya me cambia al Voltor, tú! ¡A un Voltor! ¡Los críticos seguidos llevo! ¿Pero qué es esto? Los legendarios deberían estar van Están todos rotos Nosotros no hacemos eso, hermano Por culo, tío Que esto es ser ser a Jeng Que te puede sacar Te puede salir una punta Hemos huypeado por un legendario O sea que Es a favor y en contra O sea, hay, hay, claro Hay en contra Si hubiera llegado media hora antes Hubiera visto cosas Que no deberías haber visto O sea, que deberías haber visto La verdad que sí, ¿eh? No, me han venido No... No, me han venido No... No... No te cures encima No sé por qué no tiran 100 powers La muerte del Metal Un Kyogre hermano Que casi me wipea Pero si la muerte del Metal también Uff es dura Pero bueno esa fue la muerte del Metal Hermano me voy a cagar en todo 38 38 A ver Baj Ehh Huge critico Eso es volador Ah no esto es bicho veneno Wow me quedo caer Uff Grande Blaine 5 head Es el super 5 head Raper Y este es el... también lo tengo O sea el Wild Ring si Joder me sale el puto pulpo a la gallega tío Paua por si acaso Esto es un estático eh Uh muy rico Uh rico Heracros eh Y me echa un Roarro Piper tío ¿En serio? Sí Vale pues no lo capturo Venga perfecto Jajajaja El puto pulpo Hay sitios que no he recorrido Bueno vamos a ver que es esto ¿Ahh? Oh dios Esto explota Julio esto explota Tira la master Tira la master Esto explota Si 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 que tengo dos además ¡Dios! No veo lo que me ha quitado psíquico, ¿no? ¡Hola! A ver que tenía el jerkeros que no ha podido capturar por tu culpa. No, no te creo, Julio. Me cago en tus putos muertos pisados. ¡Dios! ¡Rapipe, que tenía Roar! ¿Qué quieres que hagas, hermano? ¡Que me suena tres cojones! ¡Pero y qué hago! ¿Qué hago, Rapipe? Explícame qué hago. ¿Qué hago, tío? Si me ha echado... Tío, rico pío el power, ¿eh? ¡Chau! ¡Gracias!